Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper, mami, yo te robo, oh, oh, y no pasa nada, mi novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer nada. Brr, si lo pillo por la calle, dice, brr, si lo pillo por la disco, dice, brr, si lo pillo por el área, dice, brr, 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 br subieron el hito, el novio tuyo está comprando Reebok, no se pique, pique, Dracula boy, el de los tiques, tú eres mi girly girl baby así que, te quiero en un frasco, místeme que yo te complazco, dicen que estoy loco del casco, loco, loco crazy, exploto las tarjetas en Macy, tengo la torsión como Dick Tracy, para el gato tuyo, rapa, papay, no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego nada, papapapay, papajo, no te pongas, tú sabes como brego, tú sabes que no juego nada, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, me estás rociando cola. Agaito de Yantique, Agaito de Yantique, Agaito de Yantique, Con la fomper, el guaynavito, pero sigo under, duro en la calle sin dar a los domes, mi nombre sigue pesa, yo soy el príncipe y tú la princesa, y el gato tuyo para donde reza, le metemos bueno y sano, mami te lo pillo entrechano, y el party se le va a acabar temprano, tú sabes como soy contigo, así que suave conmigo mami, se pone bruto, la saco y te lo fumigo, y no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na-na, y no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na-na, si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, si lo pillo por el área, dice, Don Jaime, el Cerebro, el Mueca, DJ Blas, el artesano, Eko, Galap, la verdadera y única alma secreta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.